¿Cómo se refuerza el presupuesto de salud? Hay que corregir varias cosas. Hay que corregir, por ejemplo, el presupuesto de este año que se aprobó de manera desfinanciada. Se aprobó con una reducción de 33 millones en el presupuesto de salud. Y que eso implicó que este gobierno, desde inicios de este año 2020, iniciara con un desmontaje de varios ecos de varias unidades de salud, dejando desprotegida a la población que, lamentablemente, nos ha tocado sobrellevar esta pandemia con un sistema de salud más debilitado a propósito por este gobierno. Pero también fue necesario dar nuestros votos para corregir de alguna manera la corrupción que ha tenido este gobierno, la inoperancia, la mediocridad en cuanto a la gestión pública, sobre todo en el área de salud. Hemos visto la incapacidad de este gobierno de poderle dar respuesta no solamente a la población, sino que al personal de salud que está en la primera línea y que obviamente, por simple lógica, eran las primeras personas que debían estar con sus debidos equipos. Es necesario dar estos votos para incorporar estos 20 millones porque estamos aún en esta crisis, aún en esta pandemia y el gobierno todavía no da muestras de entregar siquiera un plan. Y ya no lo podemos seguir esperando realmente. No podemos esperar que este gobierno presente un plan porque ya sabemos que no va a existir. Y no va a existir simple y sencillamente porque no tienen la capacidad de hacer tan siquiera un plan. Esa es la cruda realidad con la que nos hemos estado enfrentando. Ahora, con estos fondos, esperamos y vamos a estar vigilantes para que se utilicen de manera adecuada, para que no se repitan los lamentables precedentes que han habido de casos de corrupción, sobre todo en la cartera de salud. Eso contra esa piñata de contratos a la familia del señor ministro, que dicho sea de paso, lo tuvieron, este ministro, lo cambiaron en medio de la pandemia porque la ministra anterior de salud no se supo de ella ni siquiera en el periodo normal, en el año en el que no hubo pandemia. Y en medio de esta crisis, pues, se tuvo la necesidad de hacer ese cambio, pero lamentablemente fue un cambio que no surtió ningún efecto positivo, más que en la familia del propio ministro. Esperamos y vamos a estar vigilantes para que se utilicen estos fondos de manera adecuada, de manera responsable, y por eso también se ha incluido una restricción para que se utilice solamente en salud estos fondos. Y no suceda lo que hemos estado viendo, que este gobierno, a pesar de que se le han dado las autorizaciones de fondos suficientes para que pueda tener esta pandemia, resulta que prefiere financiar otros gastos distintos a los de salud a financiar los hoyos que desde un inicio dejó en el presupuesto de la Nación. Y ahora vemos que su prioridad pasa por asegurarse contratos en el clan del presidente de la República. Y ahí podemos ver, por ejemplo, al ministro de Agricultura. Por eso hemos restringido este préstamo a salud. Gracias.